Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni de nuestro contenido. Ahora comenzamos. Esto dijo Eduardo Aguirre. El equipo de Santos Laguna ha regresado a los entrenamientos sin la presencia de los convocados al Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS, con la mira puesta en el partido correspondiente a la Jornada 7 en el Torneo Apertura 2021 ante los Bravos de Ciudad Juárez. En videoconferencia de prensa, tras la práctica matutina, el delantero Eduardo Aguirre reconoció que no hay que subestimar a los fronterizos ante el complicado momento que viven en el certamen y la importancia de lograr regresar al camino de la victoria. Sea el equipo que sea, nosotros tenemos que buscar el triunfo porque nos hace falta. Nos hace falta darle esa alegría a la gente y a nosotros, además de que queremos iniciar una buena racha ganando partidos. Hay que buscar los tres puntos en casa porque nos hacen falta, comentó. Además, el atacante mexicano confesó estar contento de volver a la actividad con los guerreros y está agradecido por las muestras de apoyo por parte de la afición, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección mexicana. Me siento muy feliz por estar de nueva cuenta con mis compañeros. Ya extrañaba mucho jugar con Santos. El equipo ha venido haciendo un buen trabajo y va a ser muy importante obtener una victoria en casa. Si bien, es cierto, no hemos perdido, pero nos queda ese sabor amargo del partido frente a León. Así que hay que buscar el triunfo en casa para darle una alegría a la gente. La afición se ha portado muy bien conmigo. Cuando yo estaba en Tokio, la afición siempre me escribía. Recibí muchos mensajes de apoyo y siempre me ha tratado de la mejor manera. El recibimiento que tuve aquí fue increíble. Estoy muy agradecido con los aficionados por sus buenas vibras y porque a final de cuentas te dan un plus dentro de la cancha de Taió.